¿Qué es la educación? Seguramente hablar de educación es una de las cosas más importantes en nuestro tiempo porque la forma de educar está dependiendo del modelo del mundo que queremos defender, en el que queremos vivir. El cambio que se está esperando, el cambio necesario hacia una buena humanidad proviene de la educación muy especialmente. El concepto de educación viene de ex ducere que significa literalmente sacar afuera el potencial. Desde la perspectiva cátara sería el buen potencial, el potencial del amor. No es el mismo potencial que se desarrolla normalmente en la educación tal como se vive en este mundo. Podríamos preguntarnos en qué consiste la educación en este mundo, en este orden social, cambios y cambios de planes de educación y mucha inquietud sabemos que existe con respecto a los planes de educación y es porque estamos viendo que no funciona. Los niños sufren, los niños no aprenden lo esencial, tenemos bullying, violencia, y un montón de cosas que derivan precisamente de esta forma de educar. Se educa para la sumisión. Para la sumisión desde un miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al juicio. Y para el desarrollo de toda una serie de programas familiares y de patrones culturales que dominan en este mundo. Así pues predomina la competitividad y la lucha, el poder, la acumulación material, el éxito, la usurpación, el robo, también el poner la zancadilla al otro. La lujuria, esa tendencia a los placeres más y más de todo tipo de placeres, sea en la comida, sea el placer carnal, más y más evasiones y entretenimientos y el racionalismo. Se alimenta contemporáneamente también, precisamente, sentimientos de fracaso, debilidad, sumisión y torpeza y estupidez. Miedos y más miedos. El niño es curioso por naturaleza, es ávido de respuestas, quiere saber y quiere aprender. Y esto es algo completamente natural. No tiene por qué inducirse ni forzarse. Sin embargo, lo que ocurre es que se le impone, se le oprime, se le reprime muy a menudo y se le va torciendo y torciendo. ¿Cuál es realmente su curiosidad? ¿Cuáles son aquellas cosas que él quiere desarrollar? Y desde bien pequeño. Entonces, lo que ocurre es que la educación acaba, de alguna forma, chipizando, podríamos decir así, en la mente todo un modo de ser y todo un modo de vivir. Y es un modo de ser y de vivir acorde a estos programas, a este mundo tridimensional. Es importante que hablemos de crecer en valores, de crecer de verdad en aquellos valores que son necesarios para construir un mundo mejor. Y si hablamos de esos valores esenciales, que son arquetípicos en el ser humano, hablaremos de bondad, sabiduría, amor, pureza. Y para ello, antes que nada, los padres y educadores necesitan recuperar la conciencia. Estamos necesitando recuperar y alimentar la conciencia. La conciencia, en primer lugar, de quién es el ser humano, qué es el misterioso ser humano, cuál es el sentido de la vida. La conciencia, realmente, es vivir como vivimos, atropelladamente, cuál es el sentido de la vida. Y también el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Qué esencial es esto. Y qué esencial es esto en la educación. El mal que se mimetiza, que se enmascara, que se presenta de tantas maneras como bien. Porque algo es divertido, porque algo es interesante, o porque algo me hace tener éxito. Incluso si atropello a alguien, incluso si compito y le derribo. Esto no puede seguir siendo así, sinceramente. Necesitamos un discernimiento para salir de la confusión. Ya basta de confusión. Lo que está bien, está bien y produce bien. Y lo que está mal, hace daño. Y además, multiplica nuestro sentimiento de desasosiego y de malestar interior. Hablamos de una educación para la paz, para vivir en paz. Desde la perspectiva cátara, la bondad nos lleva a la paz. De esta manera, padres y educadores podrían llegar a convertirse en un ejemplo vivo de bondad, de amor y de paz. Y de esa manera, convertirse en la fuente, en la buena fuente, que alimente todos esos buenos potenciales de los niños. Para desarrollar precisamente el amor y cambiar este orden en el que vivimos y convertirlo en un mundo infinitamente más bondadoso, infinitamente más grato, infinitamente más humano. La teo humanidad. Y de todo ello, depende la educación. Sí, así es, querida María. Porque primero, para poder educar, los padres son los que tienen que ser educados. Los que tienen que recibir unos valores, un guía, unas instrucciones para poder saber cómo a su vez transmitir aquello que han recibido. No podemos educar si nosotros no hemos sido educados. Y precisamente los cátaros estaban en una escuela de educación. Los propios cátaros se estaban educando. El aprendizaje no acaba en una escuela, en un instituto, con un título, sino que sigue a lo largo de la vida y es continuo. Yo quería hacer un pequeño semblante, un pequeño extracto del libro del cátaros de la Iglesia del Amor, de cómo los cátaros en la Edad Media y ahora actualmente viven con respecto a la educación de los niños. Y quería leer unos párrafos donde se ejemplifica esta manera de transmitir la educación y de convivir con los niños. Porque los cátaros santificaban la vida y trataban a los niños como iguales, no como distinto, donde hay mundos separados, sino como iguales. Ellos los trataban como si fueran puros ángeles encarnados, como divinidades en la tierra. Y aprendían de ellos. Y no solo eso, sino superiores. Ellos predicaban incluso diciendo, sed como niños, las palabras de Cristo, sed como niños. Ellos eran como niños, igual que los niños. Pero conservando la sabiduría de experiencia, de ancianedad y de sobriedad. Pero por eso la relación que tenían con ellos era de tú a tú. No creaban mundos separados. Hoy en día vemos claramente, por ejemplo, en la adolescencia, donde es más fácil esta separación entre la cercanía entre el padre y el hijo. Donde no pueden conectar. Porque cada uno está en su mundo. Entonces, abrían los cátaros la posibilidad incluso de divinización para los niños. Dice Juan de Sangrial, dice, los cátaros elaboraban una enseñanza única sobre las posibilidades ilimitadas de divinizarse accesibles a los niños. La mente del niño se destaca felizmente por la pureza y la curiosidad que tiene por las esferas divinas. Con el paso del tiempo, el alma suele asimilar los conocimientos racionales y las costumbres adultas. Si no se para a tiempo, se sumerge en las brumosas nubes mundanas. Donde podrá pasar mucho tiempo con los delirios y pesadillas alucinógenas de este mundo. Lo que comentabas antes. Es muy fácil caer en redes, en trampas, si los padres no guardan una esfera de cuidado, de pureza, de tranquilidad, de paz. Y esto precisamente ellos lo lograban. En las escuelas cátaras se buscaba un objetivo claro. El amor y la paz. Se llamaban escoles de santité, en occitano. Escuelas de santidad perfecta. Donde aprendían los misterios de la sabiduría. Los instructores les enseñaban los misterios de la pureza y del amor. Os quería leer un pequeño párrafo de diálogo que ellos tenían con los cátaros. Estamos apresados en esta tierra. Por culpa de alguien somos arreados como ganado. Pero fue nuestra voluntad venir. Y aquí y ahora tenemos que salir a la libertad. Los niños sorprendidos preguntaban. ¿Qué es libertad entonces? ¿El mundo es tan bonito? Y entonces los cátaros les descubrían la verdad sobre los amaños y el gran engaño de Lúcifer. Sobre la vanidad de este mundo. Sobre la causa por la cual la gente enferma. Muere. Es lujuriosa. Mata. Y se engaña una a otra. Porque se derrama por todas partes la sangre inocente. Y porque no hay verdad en toda la tierra. Los niños decían. No queremos vivir en un mundo así. ¿Acaso hemos venido a este mundo para ser cómplices de estos estafadores? ¿Qué podemos hacer para cambiar la vida? Para cambiar esta vida. Es necesario el trabajo interior. Contestaban los padres cátaros. El mar se supera por la acción del espíritu omnibueno. Por el voto de pureza y la vida santa. Esto es lo que los grandes padres y madres cátaros acercaban a los niños. Les acercaban esta fuerza de luchar contra el mal. De ver que existe una posibilidad de expresar la divinidad. Y que esta es la misión en la tierra. Otro párrafo. Donde les hablaban de esta valentía lucha. Decían. Para hacerse un guerrero fuerte. No hace falta ser reclutado en un ejército de rey. O combatir al lado del papa. Se puede librar una batalla espiritual. Y alcanzar la perfección. El combate interior es el más difícil y el más apreciado. De un combate exterior viene la muerte, la sangre, la locura, las víctimas inocentes. Y al final la vanidad y el vacío. Mientras que la batalla espiritual viene un gran provecho para el hombre. Se hace dueño de sus pasiones. Obtiene el poder sobre su propia voluntad. Y se corona como vencedor. Al despreciar todas las tentaciones. A través de esfuerzos heroicos se le concede la corona de la victoria sobre el príncipe de este mundo. Que hermoso tener estas imágenes sobre guerreros espirituales. Sobre todo en las enseñanzas en las escuelas cátaras lo que predomina es un carácter espiritual. Se enseña esta visión. Modelos claros de cómo vivir en fraternidad y en pureza. Los niños cátaros pasaban el tiempo recogiendo flores en juego. No estaban encerrados en una mesa donde hay una lejanía con el profesor que habla de unas cosas y el alumno ni siquiera sabe de lo que pasa ahí. Se dedicaban a bellos juegos, oraban largamente y escuchaban historias sobre Cristo, sobre Madre Divina, sobre el buen Diosito, el Padre bondadoso y misericordioso. Con un interés absolutamente puro. Ellos que son puros tienen este interés y saben qué significa esto. Y nosotros tenemos el deber de regalarles, de nutrirles con esta fuente. Me ha gustado, antes has nombrado la palabra valentía precisamente. En la escuela los niños aprenden muchas cosas y aprenderían muy rápidamente muchos conceptos. Pero sobre todo necesitan aprender o reaprender, recordar y que les ayudemos a recordar lo que son las buenas relaciones. Cómo convertirse en buena gente, cómo servir a la gente. Aprendiendo a ser maestros después y médicos y biólogos y escultores y constructores, arquitectos. Pero buena gente, buenas obras para un buen mundo. Entonces, para tener realmente buenas relaciones en este mundo tal como está basado en la separación y en ese sálvese quien pueda y competitividad, hay que ser valientes. Yo creo que a los niños hay que darles desde bien pequeños imagen de valentía. ¿Valentía para qué? Valentía para salirse del orden de este mundo. Para decir no a todas estas reglas, a todas estas leyes, a toda esta manera de pisar al otro. Este tener éxito cueste lo que cueste. O usando los medios que haya que usar. Valiente para decir no al mal. Valiente para no devolver mal al mal. Entonces, esta forma de criar y de educar a los niños solo será posible cuando nosotros, padres, educadores, abuelos, seamos capaces de transmitir esa valentía. De vivir en esa valentía, haciendo hazañas espirituales para romper precisamente esta maquinaria destructiva en la que se está viviendo. Si tuviéramos que hacer unas distinciones claras entre la educación, el mundo actual, los paradigmas, los modelos, la manera, el enfoque en el que tenemos hoy en día y los que proponen la espiritualidad cátara, de aquel como vivimos, como lo presentamos, como vemos claramente esta distinción. Pureza por un lado. ¿Por qué la pureza? Porque la valentía de estar en pureza rechaza al mal. Y yo no quiero este alcohol. Yo no quiero esto. Los niños tienen que aprender a saber rechazar. En la adolescencia, por ejemplo, es un periodo muy vulnerable y todos sabemos que los niños, al tener esta falta de amparo y cuidado de la familia, quieren buscar identidad en los grupos sociales. Y ahí se aíslan de la familia. Mientras que en las comunidades cátaras la familia no solo son madre y padre, sino también abuelos, también los animalitos, también los hermanos, primos. Se conviven juntos y se sienten amparados. No necesitan aislarse y buscar fuera otra identidad que ni siquiera tienen. Entonces, esto es una distinción clara. Los modelos de paz, sabiduría, valores universales y eternos. Exacto. No materialismo, no racionalismo, conocimiento, acumular conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? A los niños se enseña demasiadas cosas para un futuro que luego, a ver si te sirven, pero si no va a servir, acumular conocimiento, ¿para qué? Aquí lo que se enfatiza es bondad. En cualquier momento se puede expresar la bondad. Con los prójimos, día a día, momento a momento. Curiosamente, muchos modelos educativos nuevos, actuales, muchas escuelas libres, se fundamentan precisamente en la libertad de elección y de ritmos también. En el respeto a esa capacidad natural de aprender que tienen los niños y en estos espacios observamos muchas veces que esa inocencia y ese malestar cuando hacen daño a otro persiste. Están basadas en esto. Curiosamente, las escuelas cátaras eran mucho más antiguas y mucho más avanzadas. Hablaban de lo mismo, pero sobre todo, tenían muy claro también, tenían muy clara la defensa de la pureza. Los agentes, los educadores, ¿quiénes son? No solo son unas personas que tienen un título y que están habilitadas por la sociedad para educar, sino aquellas que tienen más bondad, más amor, más paz. Sabemos que los niños, sobre todo, aprenden por el ejemplo que ven, no tanto por lo que decimos, por el comportamiento. Entonces, en las comunidades cátaras todos enseñan, no solo una figura que ya está, es el poseedor de la verdad y fuera de ahí ya no se sabe nada. Hoy en día vemos que solo la escuela parece ser el centro de la institución donde se enseña. No, no, los niños mayoritariamente aprenden en la calle, aprenden fuera. No tanto en ese espacio cerrado, sentados en una silla y bombardeados de información. Entonces, en las comunidades cátaras se enseña, los agentes de educación son varios participantes. Todos en una comunidad. Los niños no son propiedad de nadie, también es importante. No son propiedad de un padre y una madre con sus propios valores, sino de una comunidad con valores comunes. Y todos participan en la crianza del niño. No solo... Hoy que vemos familias monoparentales, familias unisexuales, aisladas, desestructuradas. Y da lugar a lo que hablabas antes. A niños aislados, con timidez, se hacen bullying, se hacen ostracismo, se hacen persecuciones y estigmas. Y al final los niños lo pasan muy mal. Acaban con mucho dolor. Hay una persona que nos ha llamado, escrito, muy interesada desde México. Alguien que con mucho entusiasmo pregunta acerca de si existen protocolos, si hay algún tipo de instrucción y de protocolos, de guías, ¿no? Para poder llevar adelante una educación así. Y, claro, estamos tan necesitados de pautas porque estamos tan perdidos. Queremos decir desde aquí que el mayor protocolo o el mejor consiste en ponerse manos a la obra, a trabajar interiormente para vencer toda esta oscuridad con la que nos relacionamos. Todo este mal que nosotros también multiplicamos desde la confusión en la que vivimos. Según la perspectiva cátara, que realmente nos cambia la mirada y la forma de vivir en fraternidad, hay toda una instrucción, hay unas guías muy claras para que nosotros podamos rehabilitarnos, reconstruirnos, recuperar la memoria perdida de quienes somos de verdad. Y hay prácticas muy concretas para ello. Si a eso le podemos llamar protocolo, pues adelante. Acercaos a las comunidades, a las fraternidades cátaras. De esta manera aprenderemos realmente a vivir en una vida pura, bondadosa y de amor. Y nuestros hijos necesariamente nos seguirán y aprenderán lo mejor de ellos mismos. Sí, porque ¿qué métodos se emplean en las comunidades cátaras? Poesía, arte, música, baile, oración. Se busca el objetivo abrir el corazón. Abrir el corazón, expresar la divinidad interior. No tanto memorización, no tanto pasar un examen y luego ser castigado. Estas imágenes no son nada favorecedores. Llevan al miedo, llevan a la constricción. No abren las maravillosas capacidades y habilidades que tiene el ser humano. Entonces, el objetivo de la enseñanza cátar y la escuela es esta recuperación de la divinidad a través de muchas llaves y muchos métodos que tenemos en nuestras comunidades. Os invitamos a profundizar más en el catarismo, en estas lecturas. Y aquí está todo. Muchas gracias y aquí seguiremos.